Hoy yo recuerdo a mi rancho Hoy recuerdo a mi vereda Donde con gran alegría Disfruté de Giniñé En un ancho cebaré Que no tenía piso de cemento Ni tampoco luz eléctrica Allí fue donde me creí También recuerdo a mi escuela Donde con gran traje y piso Aunque me quedaba lejos Ya aprendí la lección Uno de mis grandes sueños Era de ser un artista Para mostrarle a Colombia Lo lindo que es mi folclor Mis padres han sido humildes Pero me dieron su amor Estabajaban cada día Para darme lo mejor Recuerdo de un gran amigo Un requíntame de galo Y así pasaban los días Mi requínta el campo yo Recuerdo de un gran amigo Un requíntame de galo Y así pasaban los días Mi requínta el campo yo Esas son las historias Música 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 Mi requíntame de galo Mi requíntame de galo Mi requíntame de galo Mi amigo en la fiesta Donde voy Ha sido mi confidente Hasta mis penas de amor Música Música Con sus melodías bonitas Mucha chica es conquistón Parece visto llorando Porque de él tiene su amor Música Y después de andar solito Un regalo me llegó Para que me acompañara En esta linda labor Música Con su voz y su armonía Él va donde siempre voy Mi hermano mi confidente Y hoy te doy gracias mi Dios Música Y hasta el fin de mi camino Lucharé por mis folclores Para llevar siempre en alto La música en mi región Música No me importa que me ignores Por yo ser de donde soy Soy un campesino nato Y voy a ausencia a mucho honor Música No me importa que me ignores Por yo ser de donde soy Soy un campesino nato Y único de corazón Música 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 Música